Os vamos a proponer un viaje, una ruta en coche saliendo desde París, siguiendo el cauce del río Sena para llegar a uno de los lugares más alucinantes del mundo. Normandía es una región del norte de Francia, es la Casa de Monet, el famoso pintor impresionista francés. Es espectacular, toda la ciudad está llena de casas entramadas y bien decoradas, bien coloridas, bien cuidadas. ¿Sabéis de quién es esta estatua? Además tener en cuenta una cosa, esto no era una barra libre de dinero, es lo que les llevó a los vikingos a venir hacia aquí. Tras el desembarco que veremos después, los aliados debían tomar rápidamente la ciudad de Cannes, que era la capital de Normandía y sin la cual era muy difícil tener el control de la región, porque aquí es donde están todos los canales de comunicación que vertebran todo Normandía. Pero la historia de Cannes no empieza con la Segunda Guerra Mundial, aquí ya había una historia muy importante mucho antes y es que Guillermo I el Conquistador unificó varios pueblos que había alrededor de la ciudad, porque hasta ese momento Cannes era solo la parte del castillo, y formó una especie de comunidad y de esa manera le era más fácil hacer una capital en esta zona. Posteriormente llegaron los ingleses en la Batalla de los Cien Años, que también como en muchas ciudades de Francia, atacaron toda la zona, intentaron entrar en las murallas y durante un tiempo no lo consiguieron, pero como en todas las ciudades, terminaron haciéndolo. De hecho estuvieron más de 30 años en esta zona y fueron ellos los que terminaron la muralla, que era mucho más importante de lo que lo vemos hoy en día, porque fue destruida en la Guerra Mundial. Voy a desmontar un mito de la ciudad de Cannes. Esta ciudad, al igual que Le Havre, tiene la fama de que fue muy bombardeada, que fue muy atacada durante la Segunda Guerra Mundial, y es cierto. Pero hay algunas diferencias, y es que en Le Havre la ciudad acabó, el 80% de la ciudad acabó destruida, mientras que aquí fue el 70% de los edificios e infraestructuras, pero solo el 30% de la ciudad. Y esto tiene una explicación, y es que esta zona la liberaron los ingleses, y como habían tenido una historia común, intentaron cuidarla mucho más y proteger los edificios, no bombardear las iglesias, y por eso puedes ver todavía edificios antiguos del siglo XVIII, como los que hay en esta plaza. Sin embargo, en Le Havre, los que llegaron fueron los americanos, que tuvieron mucho menos tacto, y allí sí que destruyeron casi toda la ciudad. Así que por lo que veis, todavía en esta ciudad se pueden ver bastantes edificios antiguos. Uno de los edificios más importantes de Cannes es este lugar en el que nos encontramos, que es la Abadía de los Hombres, que la construyó Guillermo I el Conquistador, el que fue duque de Normandía y rey de Inglaterra. Pero lo importante de este edificio, más allá de eso, es que se usó durante la Guerra Mundial como refugio. Aquí llegaron a estar hasta 10.000 personas, y de hecho una de las cosas que hacían, para que no les bombardearan, para que los ejércitos ingleses supieran que aquí había población, y no debía ser bombardeado este sitio, era colocar en todos los tejados y en toda esta zona, banderas de la Cruz Roja. De esa manera, los aviones, cuando llegaban por arriba, sabían que esta zona no deberían de atacarla. Gracias a eso, se protegió a una gran parte de la población, y un edificio tan singular y tan histórico, como esta abadía. Pero todo lo que hemos visto en Cannes, sería imposible que se hubiera dado sin el famoso Día D, en el que las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, abriendo brecha en el frente alemán. En cinco playas como esta, el día 6 de junio de 1944, se produjo el mayor despliegue militar de la historia. Y atentos porque los datos impactan. Entre 150.000 y 200.000 soldados, desplegados con más de 40.000 vehículos. Tanques, bombarderos, cazas, y todo eso desembarcando en cinco playas a la vez. Los alemanes tenían todo una línea defensiva, bordeando la costa desde Noruega, bajando por Francia, hasta llegar a la frontera con España. Y eso es que ya estaban previendo que les iban a atacar. Pero los aliados, a la hora de atacar a los alemanes en Normandía, hicieron una de las mayores jugadas maestras de la historia de las guerras. Haciéndoles creer que iban a desembarcar en otra zona, en Calais, que es la zona más cercana entre Inglaterra y Francia. Crearon incluso un ejército de tanques, camiones hinchables, puestos de Cruz Roja falsos, para que los alemanes pensaran que el ataque era inminente desde ahí. Los rusos, mientras, estaban atacando por el este, y de hecho estaban concentrando dos terceras partes del ejército alemán para defender esos ataques. Y era el mejor momento para abrir otro frente. En algunas playas, el desembarco fue bastante sencillo, apenas tuvieron resistencia, porque estaban defendiendo otras zonas. Sin embargo, en playas como esta, o Macha Beach, la batalla fue muy salvaje, fue una auténtica matanza. Y es que aquí el ejército alemán sí que ofreció una gran resistencia, además de que todos los planes fueron saliendo mal. Terminaron desembarcando con éxito, porque el ejército americano era muy superior al alemán, pero no porque le salieran bien las cosas. De hecho, hubo cientos de soldados que murieron sin haber tocado la tierra. Y un lugar donde se ve claramente la huella tan salvaje que dejó esta batalla, es el cementerio americano de Normandía. Como veis, hay casi 10.000 cruces de soldados americanos que murieron en esa batalla y que están enterrados aquí. Mirar, hay cosas muy curiosas que te cuentan estas cruces. De hecho, por ejemplo, esta es de judíos. La mayoría son cristianos, entonces tenían esa cruz, pero si había algo judío, le respetaban y le ponían esta cruz. Hay muchísimas en las que se ve que murieron en junio, justo el mismo día del desembarco. Pero la guerra duró más, duró 100 días. Y otro lugar que también se puede visitar, que también es conmemorativo, pero en este caso del bando alemán. Y como os fijáis, claramente tiene una cosa muy distintiva. Y es que igual que en el cementerio americano las cruces estaban en blanco, aquí la mayoría están en el suelo y las pocas cruces que hay son de color negro. Una forma de empezar la visita, aunque diría que es la mejor forma de empezar la visita por las plenas del desembarco a la Orbandía, es acercarse a Romance 360, que es como una proyección. Son varias pantallas que van contando en el idioma universal, y es en el de las imágenes y el sonido, toda la evolución de la historia de lo que pasó aquí. La realidad es que mientras lo estás viendo, tienes todo el rato la piel de gallina. Es impresionante la fuerza de las imágenes. Vamos, visita obligada, y esto tiene que ser el punto de partida de toda visita por las playas del desembarco. Lo que narra la historia de los 100 días que duró toda la batalla. Hay algo de lo que todavía no habíamos hablado, y es que estábamos esperando a visitar este museo de Airborne, y son los paracaidistas. Lo que se conoce como la brigada aerotransportada tuvo una importancia fundamental dentro de la guerra, y es que fueron los primeros en llegar. El desembarco en Normandía fue a primera hora de la mañana del día 6, pero los paracaidistas ya llegaron por la noche del día 5. Desgraciadamente, muchos de ellos tuvieron muy mala suerte porque no aterrizaron en el lugar que tenían previsto. La idea era poner a todos los paracaidistas justo detrás de esa primera frontera alemana, para que cuando llegara el desembarco y arrasara con esa primera defensa alemana, pudiera unirse a los paracaidistas. Pero tuvieron muy mala suerte, porque muchos de ellos murieron nada más aterrizar. Cayeron en una zona pantanosa, y con todo lo que llevaban encima, con todo el cargamento, un gran porcentaje de ellos murió nada más caer en esas tierras pantanosas ahogados. Además, tener en cuenta que por el aire también llegaban tanques, también llegaban coches. No era solo que trajeran paracaidistas. Desde el aire llegó muchísima de la flota americana. Toda esta parte de Normandía está llena de museos. Pero bueno, vamos a cambiar al chip, que nos vamos a ver uno de los sitios más bonitos del mundo. El Montsamechel, como no, es la visita estrella de todo viaje por Normandía. Es donde casi siempre terminan los viajes, ese punto en el que terminamos y nos llevamos un buen sabor de boca. El Montsamechel, lo que es, es una abadía arriba del todo de un peñasco, en el que tiene en la parte inferior un pueblo y una muralla que lo rodea. Lo más bonito del Montsamechel, en realidad, es cómo se junta el poder de la naturaleza y la sabiduría de los seres humanos para construir algo tan importante. Porque esto era un peñasco en el que se ha construido un lugar tan alucinante como este. Alrededor, cuando hay agua, se inunda completamente. De hecho, 20 días al año, más o menos, es imposible acceder a la abadía durante las mareas altas. Y luego, en las mareas bajas, tenemos paisajes como estos, en los que pasa totalmente lo contrario, que no se ve el mar. Y por cosas como estas, es muy fácil entender cómo este lugar es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más bonitos del mundo. Una cosa muy curiosa de este lugar es cómo conseguían subir desde ahí abajo hasta aquí arriba todas las piedras para construir el edificio. Claro, para subir las piedras hasta arriba del monte era casi una proeza para la época. Vale, pues lo que inventaron fue esto. Esto es el mismo sistema que usan los ratones cuando les meten dentro de una rueda, se pone a dar vueltas. Dentro se metían prisioneros y al caminar dentro de la rueda iban activando el sistema. Y con un sistema de poleas terminaban haciendo que las piedras fueran subiendo hasta arriba del todo. De esa manera, podían conseguir poner ahí una carretilla y con este cable subían todo hasta aquí arriba. Cuando estás arriba es cuando de verdad se puede ver el poder de las mareas en la zona de Normandía. Fijaros, ahora mismo está la marea bajando, bajando y ya casi hemos dejado de ver el mar. Por no decir que hemos dejado de verlo, se ve algún pequeño embalsamiento de agua, pero nada más. Ya tendríamos que ver al fondo del todo que es donde se ve ya el mar. Sin embargo, cuando sube la marea se inunda todo. Se queda el Mont Saint-Michel en medio y todo rodeado de mar.